Todos me miran reír Todos me miran reír, todos me miran feliz Pero pocos me comprenden cuando tengo que llorar Es necesario llorar, es necesario sufrir Porque después de la prueba viene el tiempo de gozar Y es necesario llorar, es necesario sufrir Porque después de la prueba viene el tiempo de gozar Todos conocen mi gloria, pero me di mi historia Para tener lo que tengo, he tenido que llorar Todos conocen mi gloria, pero me di mi historia Para tener lo que tengo, he tenido que llorar Todos me miran reír, todos me miran feliz Pero pocos me comprenden cuando tengo que llorar Todos me miran reír, todos me miran feliz Pero pocos me comprenden cuando tengo que llorar Es necesario llorar, es necesario sufrir Porque después de la prueba viene el tiempo de gozar Es necesario llorar, es necesario sufrir Porque después de la prueba viene el tiempo de gozar Todos conocen mi gloria, pero me di mi historia Para tener lo que tengo, he tenido que llorar Todos conocen mi gloria, pero me di mi historia Para tener lo que tengo, he tenido que llorar Para tener lo que tengo, he tenido que llorar Para tener lo que tengo, he tenido que llorar Para tener lo que tengo, he tenido que llorar